Música 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 de prensa con la estrella de Valparaíso hola Nico por acá, toma, bien cerca que se corta, vale hola, muy buena noche a los dos, primero felicitarlo a los dos por el triunfo, por la clasificación y preguntarle primero a usted Nico, cual es su sentir respecto a esto, si lo toma como una revancha a raíz de lo que fue el dolor del descenso anterior y justamente ese cual es su sentido respecto a esta histórica clasificación hola, buenas noches no, la verdad que no hay ningún tipo de revancha obviamente he dicho en reiteradas oportunidades que obviamente me pesa mucho el hecho de haber rescindido lamentablemente tomé el equipo en el último tercio del campeonato cuando ya si bien se podía lograr el objetivo obviamente partiendo con tantos puntos atrás no se pudo y de la forma que sucedió todo pero el fútbol en general la vida me ha enseñado que esto hay que hay que darlo vuelta y que solo el trabajo y sobre todo la convicción que uno le puede entregar a los jugadores y con la ayuda de ellos sobre todo que son los principales actores se pueden lograr este tipo de situaciones lograr algo que creo que hace más de 50 años no pasaba que Wander no ganaba un partido de visita en una copa y la verdad que que ha sido un sub y baja entre ganar la copa Chile entre descender y ahora estas situaciones obviamente me pone contento me pone orgulloso agradecer sobre todo a ellos y sobre todo a las personas que vinieron desde Valparaíso que hicieron un millón de esfuerzo para estar acá y que obviamente se van a volver a Valparaíso muy contentos y preguntarle a Luis como un hombre formado en casa que se siente ser parte de este equipo que pasa la llave con Valparaíso algo que justamente no pasaba desde hace como decía Nico casi 50 años Hola, muy buenas noches para nosotros era muy importante pasar la llave como grupo como club como institución sabíamos que no iba a ser fácil pero con el trabajo de la semana la convicción que tenía cada jugador y el rol que cumple cada uno dentro del campo de juego creo que pudimos sacar el partido de muy buena forma y ya no nos dio puntos a la casa y como dice usted hace ya 50 años que no el club no ganaba en una copa internacional de visita y creo que nosotros estamos muy contentos por ese paso Nicolás buenas noches por acá buenas noches preguntarle que es lo que lo deja más satisfecho de esta llave por lo hecho en casa en el ámbito futbolístico principalmente por lo hecho en casa y acá siente que el equipo ha comenzado a mostrar lo que usted quiere y pensando eso ¿qué es lo que rescata en forma positiva para replicarlo ya sea en esta copa y en lo que resta del campeonato nacional? lo que pasa es que obviamente cuando uno gana se ven muchas cosas muchas más cosas positivas que las negativas cuando uno se gana pero creo que es lo que más satisfecho y me deja tranquilo ver a ellos crecer mucho ver como en estos 7 8 meses que llevamos se han ido desarrollando y han ido potenciando todas sus virtudes ver jugar como lo hicieron hoy día el WIG Adrián Matías la verdad que eso realmente es lo que a mí me llena de orgullo ver como ellos crecen lamentablemente nosotros entrenadores vivimos del resultado pero es algo que nosotros no podemos manejar lo que sí podemos manejar es que los jugadores crezcan día a día y eso finalmente es lo que a mí me mueve en la medida que ellos crezcan en la medida que ellos sean mejores lo más probable es que uno tenga mejores actuaciones como la de hoy creo que si bien en el segundo tiempo ellos apretaron bastante creo que la llave fue ganada con justo merecimiento por lo que se hizo en los dos partidos increíblemente en el partido de Valparaíso donde tuvimos muchos más méritos no pudimos ganar y ellos hoy donde tuvieron más méritos tampoco pudieron ganar el fútbol creo que ha ido invirtiendo un poco la tendencia sobre eso así que finalmente eso es lo que me deja contento verlos como se desarrollan ver como el equipo trabajó se ayudaron como los que entraron entraron a a jugarse sus chances y tratar de llevar la llave a casa así que eso me pone muy contento y ahora tenemos otros 10 días de fuego donde tenemos que recuperar energía donde ellos saben que lo más importante en estos días es la recuperación más que el entrenamiento y que tenemos también obligaciones en el campeonato sobre todo porque jugamos un lindo partido en Playa Ancha donde es necesario volver a ganar muy buenas noches preguntarte básicamente por la celebración del gol se dio todos los jugadores celebrando fúricamente abrazados fue una liberación de tensión de presiones importante para ustedes por lo que se viene arrastrando hace mucho tiempo salvo el triunfo en Arica en definitiva fue una gira redonda para ustedes bueno buenas noches si nosotros sabíamos que acá entrábamos perdiendo por lo que había sido el resultado allá en casa y nosotros sabíamos que convirtiendo un gol podíamos llevarnos la clasificación y creo que como dice Stur como nos dice Stur nos vimos eufórico por la celebración porque obviamente como dije anteriormente partíamos perdiendo en la semana felicitaciones por todo tenía que en Arequipa era más fácil que Medgar pase a la siguiente pase por lo ocurrido ahí en el paraíso sin embargo ustedes vinieron y merecieron todo un resultado ¿cómo ustedes observan a Rival? ¿qué es lo que falló en FBS Medgar en este partido en el que usted ya no lo ha reconocido? han tenido el equipo local más méritos tal vez para obtener un gol o dos sin embargo no ha pasado ¿qué virtudes tiene Medgar qué defectos que los vengan contra para los dos bueno creo que básicamente lo que apostamos es hacerle una presión muy alta vimos que Medgar privilegiaba siempre salir jugando la observación de los partidos del semestre pasado y los que alcanzaron a jugar en este inicio de torneo más algunos amistosos verificamos que si no los presionábamos de manera constante ellos generalmente toman el control del juego y cuesta mucho poder poder quitarle el balón por lo tanto apostamos a que Penny pudiera lanzar y poder un poco estirarlo para poder tener más espacio la verdad que creo que el primer tiempo se hizo de gran manera obviamente después las piernas empezaron a a jugar un rol determinante empezamos a cansarlo un poquito pero ellos obviamente con el marcador en contra seguramente soltaron muchos más sus jugadores terminaron con cuatro delanteros nominales y finalmente eso creo que apostamos a hacerle una presión más sostenida y que a la postre nos hizo llevarnos la llave Buenas noches Sí como decía el profe Nico nosotros trabajamos mucho en base a lo que hacían ellos era un rival complicado que le quería jugar siempre nosotros por ahí nos nos fuimos acomodando a a las presiones para para obligarlo a lanzar que ahí donde ellos no se habían favorecido así que yo creo que trabajamos el partido de muy buena manera Francisco González bien buenas noches únicamente para el profe la pregunta acá en Arequipa la información que manejábamos que la prioridad para Santiago Wanders este año era retornar a la primera del fútbol chileno sigue siendo la misma o de repente a partir de este resultado ya el objetivo como el objetivo primario puede ser seguir avanzando en Copa Libertadores buenas noches no sigue siendo absolutamente retornar a la primera nosotros sabemos que tenemos un campeonato de 30 fechas donde termina en diciembre donde entre medio también está la Copa Chile por lo tanto sabemos que tenemos un montón de partidos de acá a fin de año recién llevamos uno en el campeonato que afortunadamente lo ganamos el fin de semana pero cuando uno juega este tipo de torneos creo que también tiene el deber de jugarse todas sus chances hace 17 años que Wander no estaba en la Copa Libertadores o en un preliminar de Copa Libertadores por lo tanto creo que también es súper importante para el club que este torneo se afronte de la mejor manera así que mientras estemos con chances nos vamos a jugar todas nuestras cartas pero sabiendo que para nosotros lo más importante es subir a primera división ¿qué es lo que destaca de la victoria de este equipo esta noche para la clasificación de Wander bueno sobre todo el orden el orden que mantuvimos incluso cuando nos vimos en algunos pasajes superados como dije anteriormente en el segundo tiempo Melgar se abrió muchísimo creo que ahí tuvimos tuvimos poca paciencia para poder hacer mejores contras pero destaco sobre todo la forma de cómo nos plantamos los primeros 45 minutos creo que hicimos un extraordinario primer tiempo cuando tuvimos varias opciones de gol donde ellos realizaron exactamente lo que les pedimos durante estos días e hicimos ver nuevamente muy incómodo a Melgar sobre todo en la posición de balón y al final creo que se destaca mucho que creo que fuimos juntos merecedores de llevar nuestra llave por lo que hicimos en ambos partidos Juan Cama Buenas noches Melgar vendría a ser el segundo club peruano eliminado en Libertadores después de estos dos partidos qué sensación le deja el fútbol peruano y ya pensando en la siguiente fase qué rival le gustaría enfrentar Táchira o Santa Fe No, la verdad que creo que el fútbol peruano ha tenido un progreso enorme creo que es algo que nos pasó a nosotros hace más o menos diez años donde el jugador de fútbol se está dando cuenta de todas sus potencialidades donde creo que se ha dado cuenta que hay un fútbol mucho más importante que el sudamericano que el europeo y creo que eso está favorecido muchísimo al fútbol peruano históricamente ha tenido grandes jugadores de muy buen pie creo que el camino que ha tenido la selección con Gareca y con esta clasificación seguramente nos va a llevar a tener un fútbol mucho más competitivo también nosotros pasamos por muchas situaciones parecidas que nos eliminan en primera fase también hay un cuestionamiento pero obviamente con los equipos de mayor nivel como los argentinos los brasileños es muy difícil competir o el Colombia también está mejor posicionado por lo tanto seguramente en la medida que sigan trabajando de esta manera el pueblo peruano va a seguir creciendo ¡Olé, olé, 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 ol Gracias por ver el video.